Y fiscal ataja a escarcelación masiva con propuesta ante el Congreso. Vamos al informe que lo tiene RPTV, agencia de noticias. Hola, ¿qué tal? Y el fiscal general de la Nación, Ester Humberto Martínez, considera que se deben hacer ajustes al proyecto de ley de pequeñas causas o de delitos menores, ya que ésta permitirá la escarcelación masiva de casos como hurtos. Estas fueron sus declaraciones y sugerencias. Bueno, se trata de un problema de configuración en el proyecto de tránsito de legislación, que podemos superar con el objeto de atajar lo que podría llegar a ser una escarcelación masiva justamente en estos comportamientos criminales que tanto afectan la seguridad ciudadana. Nosotros consideramos que es necesario modificar el tránsito de legislación para que hechos que son punibles hoy no dejen de serlo en el ámbito de la nueva legislación y hemos propuesto unas iniciativas que vamos a considerar con la subcomisión. Esto lo dijo en el marco del debate que se realizó en el Congreso de la República, en donde también tramita este proyecto de ley. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique.